Peso Pluma le dice a Nathanael Cano que él es el rey Así es banda, el día de ayer Peso Pluma se estuvo presentando en el Foro Soul En donde tuvo diferentes invitados entre los cuales estuvo Nathanael Cano Donde antes de empezar a cantar la canción de AMG le dedicó unas palabras a Nathanael Cano Diciendo que él es el rey de la música regional mexicana, les guste o no Y aparte él fue el que abrió el camino para que todo esto sucediera Y aparte pidió un grito para el rey que levantó la bandera de los corridos tumbados Yo tengo que decir unas palabras aquí en frente de todos ustedes No, 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 no Sí, me vale verga Me vale verga E venimos a la Ciudad de México a cantar ¡Este cabrón! ¡Este cabrón es el puto rey de la música mexicana! ¡Me venden a que toma unos cabrones! Este cabrón pavimentó un camino para que todos nosotros estemos viviendo esto esta noche Y quiero que se escuche fuerte el grito para el rey de la bandera de los corridos fumbados Nos hicieron más que un himno mi viejo, gracias a Dios con mi copa peso Todos los temas han funcionado, para que vayan y digan Nosotros no fallamos a la verga compadre, nosotros hicimos la diferencia Pero bueno banda, como vieron esas palabras que le dedicó peso pluma a su amigo Natanael Cano, comenten Recuerden que estamos subiendo videos diariamente, así que suscríbanse para no perderse ninguno Y si el video te gustó dale like y suscríbete Yo soy LF y nos vemos en un próximo video aquí en LF Music